amigos les comparto ya encontré un cargador que si está funcionando en este lugar y voy a utilizar un adaptador de j 17 72 estándar estadounidense al estándar de origen chino que es el gbt tiene el adaptador de un vehículo de y d hagamos la conexión ya sonó color ámbar sonó dos veces color verde que es el indicativo de que ya se está llevando a cabo el proceso de la recarga dato curioso es la misma marca duosida es la misma empresa que está maquilando los convertidores y cargadores de este jack e 10 x que lleva por nombre el corco vi saludos amigos les habla edgar eugenio martínez vázquez permítanme mostrarles algo acerca de movilidad eléctrica refiriéndome especialmente a ustedes apasionados por la cultura de los vehículos antiguos y clásicos a combustión es interesante como ya en muchos lugares se está optando por esta alternativa que para mí lo más interesante es el ahorro pues no tiene punto de comparación utilizar un vehículo como éste y conectarlo en casa y pagar una tarifa doméstica a pagar los altos precios en combustible y vamos a ver el diseño y los detalles de la carrocería a grandes rasgos yohan de de y de vehículo de origen chino que según se dice ya tiene el primer lugar a nivel mundial en venta de vehículos eléctricos el volante es tipo deportivo con esta tendencia que lleva un corte en la parte de abajo aquí está la palanca selector para indicar si quieres reversa drive o quedar en neutral tienes la opción de ver vídeos conectarte spotify youtube facebook etcétera que opinan ustedes acerca de esta marca de este vehículo que para mí lo más importante e interesante viene siendo la autonomía 480 kilómetros según la ficha técnica sabemos que eso va a depender del modo de manejo de cada quien las condiciones del camino etcétera yo les mando un abrazo sincero y afectuoso suscríbanse al canal activen las notificaciones den clic manita arriba y desde luego compartan estos vídeos que tienen información de gran valor amigos les comparto este es el cargador de pared el cargador que va a 220 del vehículo BYD tengo la hipótesis que es la misma marca que le maquila a jack ustedes que opinan es que incluso es la misma forma prácticamente que tiene este cargador de pared comparando con el cargador de pared de los jack 10x me pareció interesante esta solución para en la parte de enfrente colocar y descansar la pistola ustedes que opinan les comparto también acerca de lo que es el cargador portátil de emergencia o de uso doméstico de BYD un adaptador de jota 1772 estándar estadounidense al estándar de origen chino que es el GVT tiene el adaptador de un vehículo BYD el espacio de lo que es cajuela les comparto obviamente es un vehículo de otro segmento tiene mayor capacidad su protector para evitar que cuando dejemos estacionada la camioneta se vean nuestras pertenencias a grandes rasgos el interior con los detalles que ya se han mencionado en algunos otros canales a partir de otras personas que hacen reseñas inspirado en un gimnasio la parte de abajo que es como una guitarra la tablet la pantalla que viene siendo la información y en el volante lo que es el tablero panel de instrumentos son cómodos los asientos tienen soporte lumbar precisamente es china quien está teniendo mayor presencia en cuanto a vehículos eléctricos en méxico el nissan leaf en determinado momento fue el primer vehículo venderse a nivel internacional nuestro gobierno en república mexicana adquirió varios nissan leaf hace alrededor de 10 años se han estado utilizando como taxi en universidades etcétera llegó la marca jack que además fue la primera que puso al alcance de más personas un vehículo eléctrico con el jack e10 x considerado durante mucho tiempo el vehículo eléctrico más barato pues acaba de llegar entre otras dos marcas también de origen chino de y d y tiene esta alternativa que en definitiva yo ya decidí adquirir una dado que mi trabajo es principalmente en carretera así que amigos especialmente los usuarios de vehículos jack aquí está una alternativa ya tenemos la experiencia del uso del vehículo eléctrico y de origen chino ya hemos visto que son confiables que también se están haciendo bien las cosas suscríbanse al canal activen las notificaciones den clic manita arriba y desde luego compartan estos vídeos que tienen información de gran valor amigos hasta pronto